Cuarto vídeo toca Kuni Sports. He hecho ya Sayans, Rayo y los troncos, porque sé que mucho me lo vais a preguntar, pues si pasáis por el canal, esos tres vídeos ya están subidos. Voy a hablar un poco de los minutos que han jugado los jugadores de Kuni y también los voy a comparar con el Split 1 para ver cuál ha sido el rendimiento y voy a dar mi opinión. Aquí está la tabla completa, Víctor Cócera, único portero de Kuni, lo ha disputado absolutamente todo, contando los octavos de final, 500 minutos, 457 en liga y todos los partidos como titular, los 12. Joa Inés, igual, los 12 partidos como titular, 437 minutos, 36 de media, o sea, juega prácticamente todo el partido, excepto algunos que le dan un poquito de descanso. Ferran Corominas, que en la primera jornada creo que estaba tocado, creo, no estoy seguro, pero creo que sí. En total, 398 minutos, 11 partidos como titular, solo se ha perdido uno. Iñaki Villalba, que los dos primeros partidos, bueno, los tres primeros, no jugó mucho, pero luego ya empezó, pum, titular indiscutible, 399 partidos como titular. Carlitos Val, 382 minutos, 32 de media, 9 partidos como titular. Augusto Fernández, que a pesar de perderse 4 partidos, 297 minutos y de media 37, o sea, cuando viene, juega prácticamente todo el partido y todos como titular. Benjamín Sierra, que lo ha jugado absolutamente todo, o sea, no se ha quedado ningún partido a cero. 196, eso sí, 16 de media, juega un poquito menos de medio partido y solo ha sido dos veces titular. Campu, que todos los partidos ha sido titular, los seis, pero se lesionó, pero era un jugador clave, que lo jugaba prácticamente todo. Delca, que jugó las primeras seis jornadas, unos 24 minutos de media, luego vino en la jornada 11, en la última. Zabaleta, que vino en los cuatro últimos partidos y lo jugó prácticamente todo, excepto a lo mejor el dado o si le ponían una sanción. Varanera, que se ha quedado dos partidos sin minutos, en los demás sí que ha tenido en todos un poquito de oportunidades. En total sale una media de seis por partido, ninguno como titular. Noel, que era titular hasta que se lesionó, un caso parecido al de Campu. 22 minutos de media en los tres partidos que jugó. En el minuto 12 aquí contra Rayo fue cuando se lesionó. Kun Agüero, sus dos partidos, 28 y 33, 61 minutos en total. Si Kuni hubiese seguido avanzando, creo que hubiese jugado, pero como no avanzó Kuni, pues nos quedamos sin ver al Kun. Carliños, que ha jugado ocho de los 12 partidos, se ha perdido cuatro, lo que pasa que tenía muy pocas oportunidades en los partidos. Cuatro, 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 seis, cuatro, unos tres minutos de media, pero bueno, al menos iba jugando un poquito cada partido. Walter Montillo, que solo vino uno, 32 minutos. Marcel Miquel, que lo pillaron para sustituir, no sé si a Noel o a Campu, a uno de los dos. Pero bueno, estuvo en las cuatro últimas jornadas y en todas tuvo minutos, excepto ya en el playoff contra Gijantes, que no disputó nada. Y por último, Emiliano Armenteros, que estuvo un partido, 28 minutos y fue titular. Y nada, pues esta es la tabla completa de los minutos jugados. Empezamos con Emiliano Armenteros, que estuvo un partido y la verdad es que bastante bien, tampoco fue una pasada, pero creo que cumplió en el único encuentro que disputó, así que lo voy a poner aquí. Augusto Fernández, que si no recuerdo mal, ya disputó, creo que solo fue un partido en el Split 1. Y en este, que también ha jugado, además muchos más encuentros. Quizá me esperaba un pelín más de él, pero creo que su nivel, pues al fin y al cabo, ha sido similar. Ha tenido un buen rendimiento, ha habido partidos que ha sido el mejor del equipo prácticamente. Y otros que quizá, pues no tan bien, pero aún así lo voy a poner en nivel similar, porque cuando jugó en el Split anterior también lo hizo bien, así que similar. Baranera, que ha jugado 65 minutos, en el barrio jugó unos 80, y que su papel ha sido más o menos el mismo que el del barrio. Y le voy a poner nivel similar, porque no creo que haya estado ni peor ni mejor. Cuando ha salido, ha cumplido, ha tenido sus buenos minutos, ha aportado al equipo, pero creo que ha sido similar. Benjamín Sierra, que ha jugado casi casi lo mismo exactamente que en Equip Buyer, y además ha tenido también un papel similar. Ha sido normalmente suplente, pero cuando ha entrado al campo, pues también ha cumplido bien. Y le voy a poner lo mismo. Nivel similar, de momento la verdad es que tampoco hay mucha sorpresa. Kampu, que como ya he dicho antes, se ha lesionado, se ha perdido prácticamente toda la liga. Pero los partidos que jugó en Kuni lo vi muy bien, ha sentado en la posición. Pero es que en Saiyans también lo vi muy bien, era uno de los jugadores más importantes. Y no creo que haya estado ni mejor ni peor. Ha estado, pues, cuando ha estado en el campo, igual de bien en ambos splits. Carliños, que ha jugado casi lo mismo en los dos splits. Y además en los dos equipos ha tenido un papel similar. En Pio, eso sí, se lesionó y se perdió muchas jornadas. Pero que, al fin y al cabo, no creo que haya estado ni peor ni mejor. Así que lo voy a poner en similar. De momento un tier bastante soso, ¿eh? No está pasando mucha historia. Carlitos, que ha jugado también más o menos parecido. Creo que en Kuni un poquito más. Y en otra posición, que en Pio fue delantero. Y fue un jugador muy importante del equipo. Pero es que, claro, quizá aquí no ha tenido tanta, tanta importancia. Pero porque en Pio era un jugador clave. Pero aún así lo ha hecho muy bien. Y no le puedo poner peor que split 1. Así que le voy a poner nivel similar. En otra posición, pero al fin y al cabo nivel similar. Un jugador que se entrega en cada partido y que siempre cumple. Víctor Cócera. Que aquí puede haber un pelín de polémica. Porque lo voy a poner en peor que split 1. Ojo, lo ha hecho muy bien. Ha tenido muy buenos partidos. Pero es que en el primer split, Víctor Cócera fue un auténtico show. Y en este split le doy buena nota. Pero es que en el primer split le doy mejor todavía. O sea, en los dos ha estado bien. Pero si soy sincero, en este split me ha gustado un pelín menos. Así que lo tengo que poner en peor. Que no quiere decir que lo haya hecho mal. Sino que para mi gusto lo ha hecho un poco menos bien que en el primero. Corominas, que en los dos splits ha sido un jugador muy importante para el equipo. Y es que ha tenido partidos muy buenos. De hecho empezó muy bien la Kings League. Acabó un pelín menos bien. Pero le voy a poner también niveles similares. Que ya te digo, más o menos ha compensado unas jornadas por otras. Delka, que ya estuvo también en Kuni en el primer split. Como Augusto Fernández. Y que quizás yo me esperaba más de él. Aunque por ejemplo el último partido lo jugó bien. Pero al fin y al cabo el nivel que ha tenido no creo que haya sido peor. Creo que ha sido similar, más o menos parecido. Quizás le ha faltado gol, pero también ha participado mucho en el juego. Así que similar. Iñaki Villalba, que ha jugado prácticamente lo mismo. En Equip Buyer y en Kuni Sports. Pero para mi gusto ha sido más importante en Kuni. Que en Equip Buyer también era un jugador importante. Pero a mí me ha gustado más el rendimiento. Y creo que ha aportado más a Kuni. Y ha sido incluso un jugador más clave del equipo. Así que le voy a poner mejor que el primer split. Johan Inés, que en este split ha jugado mucho más. Más de 400 minutos. Y en el primero 265 creo que fue. Pero claro, también es porque tuvo problemas con las lesiones. Pero al fin y al cabo creo que su nivel más o menos ha sido el mismo. Tampoco creo que lo haya hecho mejor. Así que vamos a poner nivel similar. Es que en el primer split también me gustó mucho Johan Inés. Kun Agüero, que ha disputado dos partidos. En el split anterior también jugó. Pero se le vio un poquito fuera de ritmo. Fuera de forma. Pero en este split ha hecho partidos top. Muy bien. Y evidentemente ha sido mejor que el split 1. Si comparamos sus partidos del split 1 con los del 2. Creo que ha estado bastante mejor en estos. Ha sido más decisivo. Marcel Miquel, que entró en sustitución del draft. Como ya he comentado. Y los partidos que estuvo lo vi bien. Fue un buen jugador sustituto. Y lo voy a poner en ha cumplido. Porque yo creo que, ya te digo, fue un buen sustituto de Noel. O de Campu. No sé de quién entró sustituto exactamente. Porque los dos se lesionaron y solo entró uno de draft. Reserva que fue él. Pero muy bien Marcel Miquel. Noel, que está el problema de que ha jugado muy poco. Pero porque se ha lesionado. Pero cuando ha jugado yo creo que ha estado bien. Y claro, Campu le he puesto un nivel similar. Y sería injusto quizá poner a Noel por debajo. Pero mira, lo voy a poner en peor que Split 1. Porque solo ha jugado tres partidos. Y claro, teniendo en cuenta que ha jugado muy poco. Pues evidentemente el Split ha sido peor. Pero claro, es que si bajo a Noel tengo que bajar a Campu. Sería lo más justo, sí. Voy a bajar a Noel y Campu. Ya sé que he dicho muchas veces que no quiero contar la cantidad de minutos. Pero en este caso, como se han perdido muchos partidos. Creo que su Split en general ha sido peor. Aunque Noel cuando ha jugado ha estado bien. Y Campu cuando ha jugado ha estado muy bien también. Pero claro, con las lesiones pues su Split en definitiva ha sido peor. Walter Montillo, que era un fichaje estrella de CUNY Sports. Y a mí no me ha acabado de convencer. Y si recordáis, también estuvo en el primer Split. O sea, ha jugado un partido en cada Split. Y en ninguno de los dos partidos ha acabado de ser un jugador clave para el equipo. Pero bueno, le vamos a poner nivel similar. Porque más o menos. Aunque bueno, realmente el partido del primer Split creo... No recuerdo de todo, pero creo que estuvo mejor. Bueno, vamos a poner nivel similar y ya está. Y por último, Zabaleta. Que yo creo que a todos nos ha gustado el rendimiento. Ha sido un jugador muy importante para CUNY. Ha dado solidez defensiva y creo que ha cumplido de sobra. Y mira, en este tier no hay nadie en Me Esperaba Más. Podría haber habido alguno, pero como no ha habido jugadores... Como por ejemplo Walter Montillo. Que quizás ya lo podría haber puesto ahí, pero como ya estuvo en el split anterior... Pues nada. Así que en Me Esperaba Más no hay nadie. Y esta es la tabla completa. No sé qué pensaréis vosotros. Me podéis dar vuestra opinión en los comentarios. Y también podéis hacerla vosotros mismos. Tendréis el enlace en la descripción. Y me podéis compartir por Instagram o por Twitter vuestra valoración. Y por aquí me despido. Espero que te haya gustado. Y recuerdo que todavía te puedes unir a mi liga de Biwenger. Que voy a hacer un fantasy en el que cada semana iré haciendo repaso y seguimiento. Si te quieres unir, pues también tienes por ahí el enlace en la descripción. Es totalmente gratis. Lo vamos a pasar bien, así que anímate. Nos vemos.